Según informó el periódico israelí Yediota Hronot, Suecia ha financiado la publicación de un folleto en contra de Israel, el cual se titula El colonialismo y el apartheid, la ocupación israelí en Palestina. Al parecer el gobierno sueco transfirió 390.000 chequils, aproximadamente unos 104.600 dólares, a un grupo solidario sueco-palestino para la creación del folleto de 40 páginas. Los responsables acusan a Israel de llevar a cabo una legislación racista, como así también de limpieza étnica, segregación racial, establecimiento de un régimen de apartheid en los territorios palestinos y el bombardeo de civiles inocentes. Además, el folleto promueve un boicot al Estado judío. Tanto Israel como la comunidad judía en Suecia y el ministro de exterior sueco condenaron la medida con duras críticas. Además, el embajador de Israel en el Estado escandinavo, Benny Dagan, se reunió con miembros de la Asociación Parlamentaria de Amistad entre Suecia e Israel y demandó que se corten los fondos asignados a las manifestaciones anti-Israel.